El Parque Industrial Colinas de Lagos, en Jalisco, fue inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto, que además contó con la presencia del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y el director financiero del Grupo Lintel, Arturo Crespo. Colinas de Lagos tuvo una inversión de 779 millones de pesos y cuenta con una superficie de 280 hectáreas, en las cuales ya se encuentran instaladas 20 empresas del sector automotriz, de países como Japón, Alemania, Austria y México. Durante la inauguración, el gobernador destacó que el estado cuenta con una gran ventaja competitiva gracias a su ubicación geográfica, así que con este parque se estima la generación de cerca de 15 mil nuevos empleos en los próximos años. Nos sentimos pues orgullosos de esta obra que albergará la actividad de empresas japonesas, alemanas, chinas, mexicanas, y de otros países que se irán integrando poco a poco, y que juntas podrán generar entre 12 mil y 15 mil empleos directos para la región en los próximos años. Además, indicó que la inversión extranjera directa que ha ingresado a Jalisco durante su gestión asciende a los 9 mil 492 millones de dólares, superando 49% a la anterior administración. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó que México genera nuevas oportunidades de desarrollo económico, por lo que ya no solo se dedica a la maquila, sino que abre puertas a la manufactura, lo que se traduce en generación de empleos. Estamos con ello favoreciendo a realmente generar desarrollo y oportunidades para más familias mexicanas. La mejor manera, la única manera de realmente combatir pobreza, desigualdad, es impulsando el crecimiento económico y social de nuestro país. Es generando oportunidades para las familias mexicanas. Es abriendo espacios de desarrollo individual, de desarrollo personal. Y eso ocurre precisamente cuando un país como el nuestro se proyecta ante el mundo como un destino confiable, como un destino preparado, capacitado, con infraestructura que precisamente haga posible que siga llegando más inversión, que detone empleos. ¿En qué se ha traducido en generación de empleo? Y efectivamente Jalisco es la segunda entidad de todo el país, después de la Ciudad de México, que más empleo ha generado. De los 2.750.000 empleos que se han generado en este país, en lo que va de esta administración, una gran parte de ellos ha sido aquí en el Estado de Jalisco. Y tampoco es una cifra menor. Este dato de empleo es una cifra histórica. Nunca en la historia de una administración se había generado tanto empleo en nuestro país. 2.750.000 empleos. Para El Economista Televisión, Lilia Galván.